Música Esto pasa en la tribu Música Exijo que salguen de planta permanente de la tribu Basta de triotación Música 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 Que paso? Música Bienvenidos, al más a la auténtica Pita de la Radio Han votado para esta edición de los premios en números redondos 25.000 oyentes y 1.300 trabajadores y profesionales de todas las redes. Por eso el Consejo Asesor premia por el esfuerzo y la responsabilidad con la que se desempeñó en su trabajo a Facundo Acuña. Un aplauso para Facundo Acuña, FM en tránsito. Para los familiares de las víctimas de ONCE y de Castelar que todavía están exigiendo justicia y que esperemos que la justicia precisamente se haga presente y les diga quiénes son los responsables de la pérdida de las 51 víctimas en ONCE y las 3 víctimas en Castelar. Paradojas de las cosas a las radios comunitarias nos han tildado de truchas durante mucho tiempo y ese día nos llamaron todos los que nos tildaron de truchas durante muchísimo tiempo para que contemos qué era lo que estaba pasando, para que digamos qué era lo que estamos viendo. Decidimos salir y decidimos contar en todos esos lugares de la mejor manera posible, tratamos de hacerlo con responsabilidad, pero fueron esos que nos tildaron a nosotros de truchos durante tanto tiempo los que durante 4 años y durante 30 años de democracia frenaron lo que fue una discusión para una ley de la democracia. Por esto el Consejo Asesor destaca el trabajo de Radio La Colifata. Voy a leer el mensaje de Alfredo Oliveira, el director de La Colifata, que nos escribió ahora una media hora. La Colifata, micropráctica estética, atentado político en alegría de palabras. Cuerpos en movimiento para resistir la brutalidad de la desidia y el abandono. La Colifata es deseo y lugar para los que todavía soñamos. Gracias, Eter. Y un abrazo cuervo a toda la familia zanodensística. Alfredo Oliveira. Bueno, yo quería decirles a todos los hombrecitos, después les canto a todas las mujercitas, que tienen nuestro mirado ante lo que nos pasa. Que tienen nuestra mirada ante lo que nos pasa. Ahí están. Chao. 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 Bueno, yo quiero agradecer a Eter. En Eter a mí me enseñó periodismo en una de sus escuelas y hoy tuve el gusto de encontrar a uno de mis profesores también. En FDM, la tribu, también hice un taller de periodismo y me sirvió para... de mucho. Como mencionaron, también me sirvió para estar frente al dolor de ver a mis compañeros heridos, médicos, enfermeros, periodistas, colegas también. Y me sirvió para ser fuerte y poder comunicarlo a los oyentes que tenemos y a otros oyentes que nos escuchan en el extranjero ni en el interior del país. El premio a la producción artística, en este caso institucional. Vamos a ver el rumbo. VORTEX VORTEX La ventana de la vuelta carrejo está complicada de una manera impresionante, pero tengo fe. Vamos contra la Metro y contra Radio del Plata, dos grandes, gigantes, chiquitos, equipo chico que da sorpresa. ¿Qué equipo chico? Por favor, equipo chico está diciendo. Es como esto. Eso es más o menos lo que vivimos todos los días en producción. Metro y México. ¡Multas de México! El mejor programa de regreso es para Metro y Medio. Yo, la gente que votó para estos premios, ETHER, así que ganó por ella. Un día de derrotas. Sí. La verdad que comenzando por el holístico y terminando por estos premios que nunca me gustaron, la verdad que no sé para qué vine en San Buchito, no tenía mayonesa. ¡Por un metro y medio! Venimos al año que viene. Estamos verdaderamente muy contentos. Gracias. La copa vacía me llevó, pero con la gente muy alta. No hicimos más. Una injusticia, pero vamos a seguir luchando. Vamos a ir a los tribunales, vamos a ir a los tribunales interamericanos, a donde sea, para que se reconozca, se reconozca nuestro trabajo. Pero ahora no voy a decir nada. ¿Hay un gobierno interamericano? Gracias. Gracias. Gracias.